Mi Dex Pro Amisero Concibí como añatera en acero Que el que acabó a pasero Mantén mero Pabia que conona vive alfaz Y con quien siente mero Pabia malvadeza Gossipas Y toma conta de corzón De armas na terra Mata un otro Ode un otro Pase ser un brincadeira Amis decidi Si contrañatera en amura Amis decidi Si contrañatera en amura Oh no Cada paso que tu no dai Cada surge e efeito Dico a nos y que acabas A nos y que culpare Que a mostrando Vão exemplo Cada paso que tu no dai Pabia malvadeza No cansa Y bono refletir Y bono refletir Ay mamá guinema Nando Tenco firma Allí cinco jovens Junta mas Nombito Lembranta Bosco Matagos Nada Que muda No miste Si bate Quando Cubona Pui Fines Junda Junda Nos Tafarto De Barrafunda Será que Boca Sinti Pespovo É sofrimento E de longo O manchano Destino No Pirdigo Mude No Proprio Caminho Amis decidi Si contrañatera en amura Oh no Amis decidi Si contrañatera en amura Oh no Cada passo que tu no dai Cada surge e é feito Digo a nosica capaz A nosica culpare Ca mostrando Bom exemplo Cada passo que tu no dai Pa tra Carante Combien de ne Ombico Dans la sofrance Signer E pitié No Acorde No Change De Reconect Nos Error De Recomence Zero Ombico Que dans la misère Ne me demande pas Si me vive mal Si si Me vive mal Il nous prenne Pour des cons Ces politiciens Nouveau président Nouveau français Nouveau chemin Je ne visse au kiné Il est heureux de se réveiller Mais este punto Associ Contra no Kiné Ne mudo Si te respostas Precisa També Di boa Judo Pa bi A canto Ano Non a vivi Solinda Memo Situa So Si Ten Diabom Pano Non Ten Que un Pa bi A Guiné Si Un Sol Non a vivi No dividir juntas, no pensan en el Guiné Tienes paciencia, no mudan No dividir juntas, no pensan en el Guiné A mí me deciden Si contraña a tierra en la muda A mí me deciden Si contraña a tierra en la muda Cada paso que no da y cada surge e efeito Tipo a nosica capaz A nosica culpada y que mostran un buen ejemplo Cada paso que no da y cada surge e efeito Si contraña a tierra en la muda A mí me deciden Si contraña a tierra en la muda Cada paso que no da y cada surge e efeito Tipo a nosica capaz A nosica culpada y que mostran un buen ejemplo Cada paso que no da y cada surge efeito